Salud García Dejenme solo con mi dolor Hoy quiero dolar porque no está Y si siento fe, si voy a sufrir No me duele, por favor No te encontraré a despertar Sabes que te quise de verdad No quiero odiar, si quiero odiar Hoy quiero dolar para olvidarla Hoy quiero dolar Para olvidarla Dejenme solo con mi dolor Hoy quiero dolar porque no está Y si siento fe, si voy a sufrir No me duele, por favor No te encontraré a despertar Sabes que te quise de verdad No quiero odiar No te encontraré a despertar Yo te encontraré a despertar Hoy quiero odiar Hoy quiero odiar Hoy quiero odiar Y estamos en el cuello Ay, 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 ay No te gozare de verdad Ay, 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 ay Nadie me consuele por favor Olvidar, olvidar Hoy quiero tomar para olvidar Olvidar, olvidar Hoy quiero tomar para olvidar ¡Vamos, chavines! ¡Qué rico cabello! Ay, 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 ay No te gozare de verdad Ay, 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 ay Olvidar, olvidar, por el otro mar para olvidar Viene la alegría y el sabor, en la voz de Alberto Maduco Gallardo, el casurio Para mi gente Filipe Morbi Para Javier Jato Bosonche Ayer no hay una vida cerca, donde te quiero con mucho amor Ayer no hay una vida cerca, donde te quiero con mucho amor Prende mi casa siempre me ha ido, pasa el trajito con galleta Muchas gallinas poniendo el cal, para el corazón y a todos allá Prende mi casa siempre me ha ido, pasa el trajito con galleta Y mi casa siempre me ha ido, pasa el trajito con galleta Y mi casa siempre me ha ido, pasa el trajito con galleta Y para Patria Villarreal, allá en Roma, Italia De parte de su amoroso esposo, Luchito Gil Música Caras, caras, cobre quien, caras, caras, cobre quien Sigue bailando, cobre quien, sigue bailando, cobre quien Caras, caras, colines Caras, caras, colines Caras, 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 car Eres tan de pena, y mi piel se marcha y te puedes pegar Quiero saber, si es que tú a mí me quieres o no Quiero saberlo pronto mi amor, te necesito a ti Quiero saber, si es que tú a mí me quieres o no Quiero saberlo pronto mi amor, te necesito a ti Y ahora dímelo, dímelo tú si es que ya no me quieres Y ahora dímelo, dímelo tú si es que ya no me quieres Y ahora dímelo, dímelo tú si es que ya no me quieres Y ahora dímelo, dímelo tú si es que ya no me quieres Y ahora dímelo, dímelo tú si es que ya no me quieres La primera vez es que ya no me quieres Y si ya no me quieres, díselo, díselo ya Mis ojos hoy reflejan tristeza Y mis manos hoy extrañan tu amor Y mis labios se resecan de fe Y mi piel se marchita en tu espera Quiero saber si es que tú a mí me quieres o no Quiero saberlo pronto, mi amor, te necesito a ti Quiero saber si es que tú a mí me quieres o no Quiero saberlo pronto, mi amor, te necesito a ti Y ahora dímelo, dímelo, dímelo tú si es que ya no me quieres Y ahora dímelo, 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 dímelo si es que ya no me hago nada Ahora pronto me pones, por favor, no me importa si me mandas el dolor Y ahora dímelo, 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 dímelo si es que ya no me quieres Y ahora dímelo, 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 dímelo si es que ya no me hago nada Ahora pronto me pones, por favor, no me importa si me mandas el dolor Ahora dímelo, dímelo, dímelo si es que ya no me quieres Y ahora dímelo, dímelo, dímelo si es que ya no me quieres Y ahora dímelo, dímelo, dímelo si es que ya no me quieres Y ahora dímelo, dímelo, dímelo si es que ya no me quieres Y ahora dímelo, dímelo ya, a ti delgado, maldito, maldito licor Y este es para ti, Radio Loma Somos Armonía 10 O no Yo quiero beber, por no recordar Esa es la traición que me hace sentir Traiga mi cerveza, que quiero tomar Traiga mi licor, que quiero olvidar Sincero, Tomás Para olvidar tu traición, mala mujer Salud, Roberto Salud Yo quiero beber, por no recordar Esa es la traición que me hace sentir Traiga mi cerveza, que quiero tomar Traiga mi licor, que quiero olvidar Maldito licor, que quiero olvidar No quiero cubrir, por no recordar Yo le di cariño, yo le di vida Hoy ya no hay amor, por esa traición Maldito licor, quítame la vida No quiero sufrir, por un amor Yo le di cariño, yo le di cariño Yo le di vida Hoy ya no hay amor, por esa traición Yo el pobre amor Oh, hey, pobre amor Música